Al mirar, el improviso, esa ventana, su silueta gris Era un cuerpo hermoso, de figura juvenil Que a través del cristal, yo me impresioné y la amé Desde esa vez, esa ventana, fue fiel testigo, que no olvidaré ¡Vámonos! Al mirar, el improviso, esa ventana, su silueta gris Era un cuerpo hermoso, de figura juvenil Que a través del cristal, yo me impresioné y la amé Desde esa vez, esa ventana, fue fiel testigo Que no olvidaré, que no olvidaré Que no olvidaré, que no olvidaré No lo olvidaré No lo olvidaré No lo olvidaré ¡Sí!